Claudia, Brenda, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero no hay forma de enterarse de lo que pasa más allá de los lugares donde están. Y esa es una condición singular. Sin embargo, hay una gran revolución, que es la revolución de la imprenta, que es llevar a lugares noticias, llevarles otras realidades. ¿Sí? El periódico oficial de Nuevo León, que se publica en Monterrey en 1870, 75, más o menos. A ver, ¿cómo les fue? ¿Quién fue el primero que lo encontró, que se quiera lanzar? Le deseamos suerte a Ana Paula, que le tocó la vacuna de COVID. Pues muy bien, hace bien en protegerse. Adelante, Sardiel. Para hacer este libro respecto a los periódicos oficiales de los diferentes días y meses de los periódicos que fueron publicados entre 1870 y 1875. Y bueno, de este libro yo decidí checaré el mes de diciembre de 1873. De lo que pude encontrar en el libro, bueno, pues creo que, bueno, más bien en este mes, después de haber analizado todos los compendios de noticias, encontré, digamos, como que tres, lo que yo creo que son como tres puntos principales. Y estos son básicamente criminalidad, unas elecciones que parece que ocurrieron en esas fechas y que también tuvieron ciertos problemas con respecto a problemas de índole, que parece que hubo también crímenes electorales y noticias que tienen que ver con medios independientes. Es decir, que normalmente que medios independientes se metieron en problemas o que hubo algún tipo de situación perjudicial con algún medio independiente, lo cual es especialmente interesante porque, de nuevo, este es un periódico oficial. Bueno, entrando más en detalle sobre lo de la criminalidad, pues durante todo el mes, todos los días que hay noticias en todos, está al menos un apartado dedicado a mencionar qué personas fueron encarceladas y por qué crímenes. Y también a veces junto a este apartado hay otro que menciona de sucesos relevantes de esto, como por ejemplo el escape de tres reos, tres reos escaparon en todo el mes, y también si hubo sentencias de muerte que aún había en esta época. De hecho, sí, en este mes hubo tres reos que se escaparon y cuatro que fueron ejecutados. Además de esto, hay un último aspecto respecto a lo de los crímenes, lo que pareció haber sido una especie de incidente extraño que ni siquiera entra en mucho detalle y que no se vuelve a mencionar y ocurre justamente el último día del año, que tuvo que ver con el asesinato de un extranjero, un estadounidense, y que esto había sido reportado por un periódico independiente que también parece que tuvo problemas. Es un caso un poco extraño y que de verdad no había casi información, así que nada más lo dejé ahí como una pequeña nota. Sobre el proceso electoral que se llevó ese mes, pues ocurrió exactamente el día 24 de diciembre, lo cual ya es curioso porque es en Navidad. Así que eso ya nos puede lanzar algunas preguntas, como desde cuándo esta fecha es considerada como festiva y eso, pero habría que checar un poco más aparte ese aspecto, podría ser interesante. La cosa con estas elecciones es que parece ser que hubo lo que el periódico denomina como un exceso de la Junta de Escrutadores, lo cual hizo que la elección fuera anulada. Y esto es medianamente llamativo porque, no sé, bueno, queda un poco a la interpretación de Quindolea de si esto fue realmente un caso de corrupción o algo así de la Junta de Escrutadores, o si incluso el gobierno pudo haber intentado anular esta elección para su propio beneficio, porque luego se menciona casi al final del mes de que muchos de estos escrutadores estaban haciendo un juicio de apelación para que no anularan la elección. Así que ahí podría haber también pistas, si se busca un poco de información de la época, quizá en diarios contemporáneos que fueran independientes, quizá podrían tratar esta noticia de una forma ligeramente distinta. Habría que buscar. Finalmente, sobre los diarios independientes, por lo que se menciona, hubo, o sea, hubo una, la primera noticia era una carta que, o sea, que se había hecho sobre, es que era raro eso, es como que menciona... A ver, Sardín, ahorita entramos a los temas. Este, me interesa ir aterrizando un poco en el periódico, ¿no? En el periódico y en ver cómo una comunidad como Monterrey lo está recibiendo, ¿no? Recuerden que somos historiadores, que no analizamos discursos nada más, ¿no? Nosotros estudiamos personas, ¿de acuerdo? Estudiamos sociedades, estudiamos formas de vida, no estudiamos discursos. Aunque, por supuesto, ahí tenemos un debate abierto con otros colegas que piensan que sí. ¿Cómo llega este periódico a Monterrey? ¿Dónde se imprime? ¿A quién va dirigido? No sé si alguien alcanzó a ver eso, o alguien de ustedes. ¿Cada cuándo aparece el periódico? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué pasa con la recepción del periódico? ¿Qué pasa con las personas? ¿Cuánta gente hay en Monterrey en 1870? ¿No? Bueno, vamos a empezar por el impacto. Estamos en 1870. Habitantes de Monterrey. ¿Aprox? ¿Acepto números? Díganme una cantidad. A ver, Claudia, Emerson, José Ricardo, ¿Cuántos habitantes imagina que tiene Monterrey en 1870? Pues, así, diciendo cantidad, una cantidad, pues, la verdad, al azar, la verdad, no. Sí, sí, es un juego, no pasa nada. No tenemos ni idea, yo creo, por eso, pues, a nadie se le ocurre. Pues, no sé, yo creo que como unas, tal vez, 100 mil personas, más o menos. 100 mil personas, dice Emerson. ¿Quién da más o quién da menos? Yo diría que menos de 100 mil. Menos de 100 mil, dice Miguel Ángel. Sí, pero fue menos de 100 mil. Pero un número, no, pues, qué chiste, pues, nomás quieren apostar así menos de 100. A ver, menos de 100 puede ser desde 1 hasta 99 mil. 50 mil, más o menos, creo yo. 50 mil, dice, ¿quién dice 50 mil? Claudia. Claudia. ¿Alguien más? Maestro, disculpe, que estoy preguntando, es que estoy teniendo ciertos problemas y, de repente, se me corta o no. Buen punto. Estamos hablando de cuántos habitantes tiene Monterrey en el momento de que se lanza este periódico. ¿Sí? Porque eso es muy importante, nos interesa mucho la audiencia, ¿no? Bueno, fue en mil ochocientos cincuenta y tantos, ¿verdad? Te disculpe, es que estoy un poco perdido. No, estamos en mil, si sigues el chat, mil ochocientos setenta. Pues, debería tener más de 100 mil personas como unas, yo considero como unas 150 mil, creo. Ciento cincuenta mil. ¿Es David? David Alonso. Sí, así es. Bueno, eso es muy normal, muy normal que ustedes, bueno, ¿cuántos somos hoy en Monterrey para acabar pronto? A verdad, eso está más difícil. ¿En la zona metropolitana o en el estado de Nuevo León? En la zona metropolitana, ¿cuántos somos? Ha de ser como unos cuatro millones y medio. Andamos en cuatro millones y medio, sí. Y como estamos, somos demasiados, nos cuesta trabajo ver hacia atrás. Pues, no, les tengo que decir que el más cercano es José Ricardo en cuanto a número de habitantes, ¿no? No, la ciudad tendría que, no existe el Inegi, ¿no? O sea, no hay una contabilidad exacta, pero andábamos sobre veinte mil personas, ¿no? Veinte, veinticinco mil, cuando mucho. Entonces, eso nos da idea del tamaño de la ciudad. Obvio, y era capital de Nuevo León. Bueno, ya tenemos eso, universo, siempre es importante que nos metamos en el túnel del tiempo, vayamos a ese Monterrey de veinticinco mil personas. Bueno, aquí está publicándose el periódico oficial. ¿Cuántos periódicos creen que se publicaba en Monterrey en esa época? No debería haber demasiados, de hecho, el al menos este artículo del periódico nada más mencionaba otros dos periódicos que eran independientes. Así que, pues, muchos no debieron haber sido más que esos otros dos que probablemente fueran sus principales competidores. En realidad, así de manera sistemática, nada más existía este, el periódico oficial de Nuevo León. Puede ser que hubiera por ahí algunos que otros chiquitos, pero en realidad, como periódico, digamos, profesional, más o menos sistemático, con cierta frecuencia, únicamente existía este. ¿De acuerdo? ¿Y qué día se publicaba? ¿Qué día salía? ¿Se publicaba todos los días? No sé si era, creo que no era diario. Creo que por lo que me pareció ver, se me hace que era cada dos o tres días, pero es que no chequeé exactamente el intervalo en el que iba cada fecha, ya que no sabía si es que esos días habían perdido o si es que no se publicaba en esos días, pero no era diario. Era, parece ser, entre varios días, por lo menos entre cada dos o tres días. Supuestamente va a estar publicándose el lunes, miércoles y viernes. A veces va a cambiar, hay temporadas en las que salen nomás martes y jueves, pero no es un diario como conocemos hoy, porque el diario quiere decir que se publica diariamente. Todavía no llegamos a esa idea, pero por lo menos es un periódico que se publica por semana tres veces y que tiene noticias, ¿no? Del mundo, noticias de México y por supuesto de Nuevo León. ¿Y cuánto cuesta el periódico? Bueno, no lo vi aún, pero por ahí aparece. ¿Hay que suscribirse o hay que comprarlo? Bueno, es que no estoy seguro, en el libro no venía exactamente, no venía el costo, pero sí, la verdad no vi esa información, a lo mejor venía en otra parte del libro. Sí, es interesante eso. Fíjense cómo el periódico se está publicando. ¿Hace cuántos años de eso? ¿Cuántos años? 140 años. 140 años más o menos. Estamos haciendo un viaje en el tiempo de 140 años, ¿no? Más o menos de cuatro, casi seis generaciones, ¿no? Hacia atrás. Entonces, estamos viendo ahí cómo está este Monterrey, que ya es ciudad. Monterrey que acaba de pasar dos momentos graves, dos invasiones, la invasión norteamericana, la invasión francesa, y bueno, ahora se está la república, digamos, restaurándose, restaurándose la constitución, las instituciones y la vida en general, ¿no? Entonces, ahí está la gente. Estamos en Monterrey, 20, 25 mil habitantes. ¿Tenemos ya industria en Monterrey? No, no debería. Debería ser textil. Bueno, por ejemplo, industria textil. Y algunos talleres ahí, pero no como industria. Y de hecho, la industria tampoco importante a este momento, que ni siquiera aparecen las noticias. Incluso, no me fijé con el mayor detalle posible, pero al menos en ese mes no aparecía casi nada de ningún empleo. En general, si acaso, un poco de distribución agrícola, porque si ya se mencionaba algún tipo de reparto de tierras en algún momento de un particular. Estamos hablando de una sociedad fundamentalmente agrícola. Únicamente hay una industria en Monterrey, bueno, que no está en Monterrey, está en Santa Catarina, que es la fama, que ya llegó. Obviamente es una cosa chiquita, debe tener 20, 30 obreros, cuando mucho, ¿no? Todo el resto de la sociedad, pues sigue siendo una economía agrícola ganadera, y se supone que de eso debe dar cuenta el periódico. Muy bien, dice Lucero, la fama. Ok, es la primera, hacia 1850. Esa es una cosa muy chiquita, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Ustedes no vieron el periódico físicamente, ¿no? ¿Nadie vio el periódico físico? ¿De qué tamaño era? ¿Si era formato grande? ¿Si era formato europeo? ¿Alguien le llegó? Yo tengo una colección que es, pero el mes de mayo de 1924, no es el mes completo. Y en este tiempo ya el periódico como que sí sale ya casi todos los días de la semana, porque ya hay de sábado, miércoles, hay de todos los días, ¿verdad? ¿Si el formato físico son de tres o cuatro hojas por lo regular, y si es de un tamaño regular? Sí, el periódico va a ir experimentando. Primero sale hacia 1826 en formato europeo. El formato europeo es como este tamaño, un poquito más grande, ¿no? Un poquito más largo hacia abajo nada más, pero digamos como de 20 por 30, ¿no? Una cosa así. Ese sale como gaceta, que como mucho tiempo hubo unos periódicos en Italia o en España, ¿no? Más o menos como lo que estás tú presentando ahora, que eres Carlos. Es que no alcanzo a ver. Muy bien, ¿de qué año es el que estás presentando? Ese es el mes de mayo de 1924, maestro. Bueno, este que tengo yo era el que estaba suscrito a la compañía de Cementos Hidalgo, por eso lo tengo. Pero pues ya en este momento el periódico ya es registrado como un artículo de segunda clase desde 1908 y muchas cosas así. El responsable principal, pues, es la Secretaría General de Gobierno del Estado. Y en este momento el director es Jesús M. Ríos. De acuerdo, cuando tú estás ya hablándonos de un momento en que ya el periódico tiene un director responsable. Durante mucho tiempo se hizo en la imprenta de gobierno. Esta imprenta de gobierno anda por ahí. Mucho tiempo estuvo en el Palacio de Gobierno, luego se fue al penal. Tengo entendido que por ahí la acaban de exhibir. Hace unos meses en algún lugar está expuesta ahora esa imprenta tan antigua que hizo este periódico que ustedes revisaron. Entonces, ahí tenemos este periódico que no es de todos los días. Tres días por semana no se reparte gratuitamente. Hay que pagar por él. Y evidentemente, pues, no todo el mundo tiene acceso. Es un periódico para la élite, para unos cuantos. Entonces, claro, que sepan leer, uno, dos, y que lo puedan comprar. Ahí tenemos el periódico. Entonces, no pudimos ver. Si ustedes lo vieran en físico, van a ver que es un formato grande. No es el formato europeo, este que estoy mostrando acá. Es un periódico mucho más grande. Y digamos que se parece el periódico al norte de hoy, ¿no? Así es de doble hoja. Muy, muy grande. Así va a estar, digamos, entre 1855 hasta como mil... Hasta la revolución. Va a ser en formato grande, ¿no? Después de la revolución se va a hacer pequeñito, otra vez. Y el hecho de que sea formato grande permite que tenga editoriales, leyes, decretos, circulares, que para ser válidos tenían que ser publicados en el periódico oficial. ¿Vas a intervenir, José Ricardo? Adelante. Sí, maestro. De hecho, algo que usted mencionaba y que se me hacía muy importante sobre que era de élites es que incluso... Me voy a adelantar mucho en el tiempo, pero incluso con la llegada de la radio o la televisión, eso seguía siendo en sus primeros años incluso de élites o en comunidades rurales donde se ve primera mano que la gente se contaba a escuchar la radio, pero no se encontraban a escuchar noticias, se encontraban a escuchar el hecho del rato o cosas del estilo. Y sí es importante cómo se refleja con el periódico y después se va a reflejar con otros medios. Bueno. Sardiel, ¿querías continuar? Y se mencionó algo que ya habíamos tomado también en clases anteriores y es que el periódico como ahora, digamos, que el país es una república y hay ciudadanos, también intenta dar constancia de esto de que a dónde se va el dinero de los impuestos, por así decirlo, porque es demasiado detallista con todo lo que hace el gobierno, desde que tan bien va el sistema penal o que tan bien va la aplicación de ciertas leyes, entonces todo eso es como que una manera del gobierno de estar justificando el hecho de de dónde se está invirtiendo todo el dinero. Sí, como dice Sardiel, el periódico es el instrumento ideológico del Estado liberal que se está instaurando y de alguna manera pues está justificando por qué existe la república, justificando por qué existe el gobierno y evidentemente pues toda la estructura normativa, ¿no? El periódico va a publicar por obligación la constitución, las leyes, los decretos, las circulares, ¿de acuerdo? Y entonces ahí estamos, dice Elías, en la Maroteca Nacional Digital de México hay publicaciones desde 1912 del periódico oficial de Nuevo León. Sí, pero aquí queríamos ver el del siglo XIX. Sí, ese es otro tema que ahorita vamos a ver. En teoría debería estar ahí completo en la Maroteca Nacional, pero no lo está. No, entonces parece ser que hay un así completo, completo, solo hay una colección completa en el mundo que es en el Archivo General de Nuevo León donde está más completa y esa se armó a través de muchos años. A mí me tocó andar colectando imágenes por ahí en varios archivos de México para tenerla la más completa posible y bueno, parece ser que ahí está. Está la versión digital que fue la que se encontró. ¿Quién se lo encontró? ¿Quién es el autor de este catálogo que ustedes revisaron? Los autores son César Herrera y Osvaldo Aguilar. Ok, son dos chavos que van al Archivo General del Estado a hacerse el servicio social y bueno, les toca el proyecto oficial, lo revisan y deciden hacer un catálogo. Esta tradición pues debería de ser más más frecuente de hacer catálogos. Es la única forma que tenemos de acercar las fuentes a personas que no pueden ir físicamente al archivo o bueno, o que se pueden interesar a partir de ese catálogo y luego ya ir a ver el proyecto. Entonces, ven el proyecto oficial, sacan las noticias y hacen una síntesis. Entonces, esa autoría pues sí, entre comillas, pero no es de un libro, pero es un catálogo, ¿no? Lo que ellos hacen es un catálogo del periódico oficial sobre el cual pues ustedes pueden escribir después, ¿no? Y ahora sí, vamos a entrar a, una vez que ya vimos un poco la sociedad, una vez que ya vimos un poco la estructura, es un periódico del gobierno, es un periódico oficial, ¿de acuerdo? No es un periódico particular. No había otra, hay muchas imprentas donde hacerlo. Creo que nada más había una, quizá dos, en Monterrey. Y bueno, ahora sí, contenidos. Dice Urtiaga que hay criminalidad, que hay elecciones, ¿qué más alcanzan a ver? Yo algo curioso que encontré es que también hablaban sobre las construcciones del colegio civil y incluso mencionaban, lo mencionaban muchas veces y decía incluso los trabajos de la bañilería que no lo escribían, pero mencionaban que se hacían y otra cosa curiosa fue que nombraron a un maestro para la enseñanza del inglés y no sé, se me hizo muy curioso que incluso el que nombraron no era extranjero, era un hombre mexicano. Maestro de inglés, ¿en qué lugar? Déjenme checar porque según, bueno, aquí tengo el archivo, simplemente lo mencionaban y decían que lo elegían para ser maestro o valga la redundancia, pero no sé si especificaban el lugar. Ahorita lo veo. que más bien y sobre todo no me interesa noticias, me interesa la interpretación. O sea, ustedes, ¿qué ven como historiadores ahí en las notas que aparecen? Ya hemos comentado eso, las noticias las va a ver cualquier persona, cualquier ciudadano común, pero el historiador va a tener una herramienta diferente para interpretar esa información. Miguel Ángel. Sí, por mi parte, profe, me di cuenta por la época en la que estamos y viene desde el título de la República Restaurada acaba de pasar relativamente pocos años luego de la del Segundo Imperio y la intervención francesa y se puede notar constantemente en las noticias que se están dando un periodo de cambio, un periodo de inestabilidad, un periodo en el que no encuentran bien cómo administrarse ni económica ni políticamente y todo el tiempo hay nombramientos, cambios de regente, presidentes, gobernadores interinos, nuevos decretos, nuevas leyes. Siento que ese es un cambio constante, muy dinámico, mucha falta de estabilidad. Es decir, tratan de meter orden, ¿no? Se está tratando, se está restaurando la República, están intentando de volver a consolidar bases, esta vez supongo que más fuertes. El crimen se trata de una manera tan fuerte por así decirlo porque aún hay pena de muerte y constantemente se menciona a los criminales que obraron ese día y que es lo que hicieron. La pena de muerte en ese momento ¿cómo se castigaba? ¿Cómo se ejecutaba? ¿Se acuerdan? Por orcamiento, ¿no? En plaza pública. ¿En qué plaza y en las ejecuciones? ¿En qué lugar de Monterrey? Cerca de la plaza de armas, ¿no? Estaba la plaza Hidalgo. ¿Cuál es la plaza Hidalgo? ¿Se lo ubican? Bueno, ¿ubican el hotel Alcira más o menos? Bueno, esa placita es la plaza Hidalgo. ¿De acuerdo? Y ahí se hacían las ejecuciones tal cual. No eran escondidas, ¿no? Era un espectáculo hacer ejecuciones. Eran didácticas. Iba toda la familia, los papás, las mamás, los niños. Los llevaban a ver cómo se ejecutaban los ladrones. Era, por supuesto, pedagógico para que aprendieran a base del ejemplo, no se fueran por un camino distinto. El camino de la ley, el camino del orden, el camino de portarse bien. Bueno, ya veremos ese tema, ¿no? De las ejecuciones públicas en Monterrey. Elías. Sí, profesor, buenos días. Sí, de hecho, me llamó mucho la atención la cantidad de veces que se llamaba a juicio a tantas, pues, pero sobre todo también que se les pedía, bueno, que los, los, este, enjuiciados pedían cierto indulto y la mayoría de veces se las, se las negaban. o sea, cuando era pena de muerte se las negaban. Solamente, en el caso de febrero de 1874 que fue que yo estuve investigando, este, sí, sí hubo uno, uno que se libró de la pena de muerte que es este, terminaba en padrón. El, el apellido era padrón. Espérame, aquí lo tengo que ver. A damas o padrón. Este, este, pero solamente se le llega a indultar porque era menor de edad. Este, eso no viene en el artículo, eso lo tuve que buscar en otro, en otro documento paralelo que es la colección de leyes, decretos y circulares. Este, también del, del mismo año y en ese ya se aclara más la razón de su, de su indulto, pero generalmente eran, eran tajantes y se le quita la pena de muerte pero como quiera pues se queda un tiempo en el penal. Este, los crímenes por los que se le había dado ese juicio pues era por delito de robo con asalto y asesinato. Este, entonces pues también estaban a la orden del día ese tipo de delitos porque también había otros más que se habla de asalto y asesinato. Este, entonces, si había mucho desorden y a la vez había una fuerte imposición de, de orden para tratar con esta violencia. Estamos hablando de bandidaje, estamos hablando de abigiato, estamos hablando de robos con violencia y bueno, de un estado que tiene que poner orden y tiene que castigar y en ese momento por alguna razón la, el castigo más radical pues es la pena de muerte que se ejecuta públicamente. luego vamos a ir cambiando, ¿no? Más adelante vamos a, y no falta mucho para que cambiemos y la pena de muerte se vaya a eliminar pero por ahora se ejecuta. ¿Qué más vieron? ¿Qué más vieron? Vimos criminalidad, un estado que quiere poner orden, ¿qué más Miguel Ángel? Dígame nada más el año en que lo vieron. Yo en el 72, agosto de 1872. Quería comentar que también para esta época del siglo XIX esas ejecuciones públicas eran vistas desde los ciudadanos como una forma de se me está viendo muy cortado, ¿verdad? Yo te escucho muy bien. Ah, muy bien. Te escucho muy bien. Gracias, gracias compañeros. Como una forma de ver, observar que los impuestos pagando estaban sirviendo de algo que en materia de seguridad sí se estaban atrapando a aquellos que infligían la ley y se les estaba castigando. Es decir, lo que quiere decir el Estado es que pues el sistema judicial funciona por lo menos para ellos, ¿no? Sí, que buscaban poner un orden, poner leyes y al que las viole pues será capturado y ejecutado. ¿Qué más? ¿Qué más, Elías, Jared? También se menciona en la vez que leí la fuga de dos reos este quise investigar pero no encontré pues cuál era el o al menos cuál era en ese entonces el penal aquí en Nuevo León o cuál era la cárcel no lo he encontrado no sé si usted tenga el dato pero sí encontré que se fugaron entonces también me llamó esa la atención y partiendo un poquito más de la aplicación de la justicia me llamó la atención que también había se menciona la cuestión de la creación de la industria del porvenir en la vida en la Villa de Santiago pero más que la creación me llama la atención que se aplica ya la extensión de impuestos yo sí sabía que eso había comenzado con Bernardo Reyes pero no sabía que esas políticas ya iban desde antes a las empresas en Nuevo León desde años anteriores la extensión de impuestos por creo que eran cinco años este entonces me llamó la atención que eso era más previo de lo que yo pensaba bueno Elías cuando vamos a los archivos siempre vamos a encontrar muchas novedades y vamos a darnos cuenta de que hemos leído muchas mentiras efectivamente o muchos mitos a lo mejor no de los libros pero sí de la memoria colectiva y uno de ellos justamente eso es que tiene que ver con que en Monterrey no sé por qué se ha quedado como tal el iniciador de la de la industrialización por la vía de la extensión fiscal es Bernardo Ríos y la medida es mucho más anterior no solamente él fue Lázaro Garzayala y otros más entre ellos estos gobiernos que están ahora por supuesto que hacen una política de crear empleos y para fomentar la inversión pues exentan impuestos durante un tiempo y aquí está surgiendo el porvenir hacia 1874 estamos en el nacimiento que es la segunda gran industria de Nuevo León la primera es la fama la segunda es el porvenir también es textil entonces estamos viendo el que qué rol está jugando el estado frente a la industria nunca fue un rol pasivo sino fue un rol de promotor ¿de acuerdo? entonces eso también es interesante y y está ahí ¿quiénes son los socios de? no sé si aparecen por ahí los socios de la empresa eran la familia Zambrano y se me olvidó la otra familia tengo aquí es que eso para eso estuve investigando en un texto de Javier Rojas Sandoval déjeme lo abro londito ahí viene el dato y ahorita ahorita se lo digo sí pero lo que te quiero decir se supone que no deberías saber porque los datos no van a estar en el periódico sobre las empresas sobre quiénes son los accionistas sobre qué monto eso está en otra fuente que vamos a ver más delante que se llama los notarios públicos ahí es donde están cuándo nacen las empresas quiénes son los dueños cuánto invierten cuál es el objeto social de las empresas de qué van a producir eso está en otro lado pero entonces el historiador va a ir cruzando fuentes nunca hacemos una historia basados en una sola fuente primaria siempre vamos cruzando llevamos ya dos por ahora nos llevamos memorias de gobierno y ahora estamos en el periódico oficial y si queremos saber más cosas de empresas había que ir a los notarios públicos Lucero Javier Rojas ya fue antes que nosotros en este caso sí ¿qué quería comentar usted Lucero? ah sí sí no nos quería ver si funcionaban mi ocasión sí yo analicé el el año de 1875 en junio nuevo para ser exceso y como tal también aquí se aburran elecciones pero ya presidenciales allá aclarándolo y bueno ya sabiendo que el presidente electo por favor pero pero como tal se tenía también en el fragmento que como era muy chiquito casi todos de los 2075 para adelante ya eran eran puros fragmentos pequeñitos y era muy difícil concretar el en las rengas que se tenían y también no fue lograr sacar mucha información sobre sobre vándalos o algo parecido pero se tenía mucho patriaje ya en ese tiempo como tal como lo va abordando el fragmentito que se tenía ya como tal que las tropas federales tenían que estar siempre ya a cargo pero habría forma de que se acercara usted al micrófono o un poco es que la escuchamos muy un poco bastante raro si ¿ahí me escucho mejor? sí mucho sí ya me cambié mi ipad perdón sí comentaba que no me escucharon nada ¿verdad? sí la escuchamos adelante ok bueno le comentaba que respecto ya al fragmento que abordé fue de 1875 de junio 9 y fue un poco difícil encontrar uno que fuera un poco conciso en cuestión de los datos que quería ya recopilar pero como tal el fragmento que yo analicé tenía como tres escenarios solamente y era nada más el cómo las tropas federales eran ya solicitadas forzosamente para las elecciones no no como en otros años que sí pude investigar en otros que ya más más recientes no tan recientes sino 1900 por ahí y que ya era donde se exigía una no reelección porque ya sabemos que se tenía después el planeta Ustepec y tenían como chismes sobre eso y por eso también eran las reñas que se tenía por parte de los poblantes y ya como tal el deber de patrullar era lo que le exigía ya el del general a lo que era ya la población de tener un orden y así pues por río días ganar ¿verdad? pero y que todo el mundo entendiera el propósito pero ese es uno pero también como se ha borrado también mucho colegio civil en todo el periódico en ese ahí se tiene como una parte clave para poder investigar la cuestión monetaria en el estado en ese entonces porque se tenía un declive mayor en cuestión de ya lo económico porque bueno en colegio civil pero la cuestión económica se tenían altercados también por parte de los estudiantes por así decirlo becarios ya como tal y como estos querían que ya las las personas no no perdieran sus trabajos el el tener ya había una palabra que no la entendía y luego ya la busqué el era eran eran trabajadores pero no era como tal ah era ya celadores eran celadores y esa palabra no la conocí disculpe tal y luego la me dije y dije ah entonces la puerta y el suprimir a estos celadores era lo que se tenía miedo por parte de los estudiantes debido a que también ellos sabían que si el gobierno quitaba a los celadores y ellos perderían su beca porque es una cuestión de como de jerarquía así lo lo noté y el como cada uno dependía de otro vaya los los decarios dependían de los celadores y ahí la economía como no era tan buena tenía mucha inquietud por el presupuesto que se conllevaba y también en ese entonces el el gobernador Ramón Treviño también rindió su informe de gobierno sobre ya la escasez del del erario que no se podía tener hacia el instituto y el como otros empleos eran más necesarios y así fue como se dieron cuenta que ya estaban reprimiéndolos a sus actividades y por eso también se tomaron protesta por eso y como tal era ya un problema económico como lo como lo mencioné y y se me hizo muy importante porque estoy muy al tanto de movimientos sociales y ya no lo había escuchado y y ya eso fue lo que lo que pude recabar gracias pero la escuchábamos con algo de dificultad pero sin embargo pudimos este inferir algunas cosas no se decía que se aludía al funcionamiento de una escuela que en este caso es el colegio civil que era muy importante porque no había una universidad ¿de acuerdo? y el colegio civil había estado suspendido durante los dos periodos de guerra ahora se le estaba apoyando pero tenía problemas de presupuesto como ocurre siempre con las escuelas públicas y bueno se pagaba una cuota tampoco era gratis como podríamos pensar al colegio civil iban muy pocas personas a estudiar lo de siempre ¿no? medicina o derecho y era un problema el sostenimiento del colegio civil Liberato Sí maestro hay algo que le quiero preguntar a los compañeros que bueno yo revisé un mes pero del siglo XX ¿verdad? Sí para los periódicos del siglo XIX que ellos revisaron ya vienen anuncios o publicaciones referentes a los municipios rurales de Nuevo León que no tengan que ver solamente con Monterrey eso sería lo primero y en el año en el que yo revisé este mes particularmente ya nos arroja un contexto sobre el Monterrey que prácticamente todos conocemos porque más allá de los edictos de gobierno o de los anuncios de ocasión que por lo regular vienen ya en este periódico en este mes que revisé yo vienen muy constantemente las convocatorias por parte de las compañías industriales de Monterrey por ejemplo en la página que tengo vienen por lo menos cinco convocatorias de fundidora carbonífera el sindicato minero fundador cerrado gustamante etcétera entonces esto nos habla de que ya Monterrey está en un contexto más grande ya está industrializado y la gente está al pendiente de esto porque es publicado en el periódico oficial la convocatoria en cuanto a lo que los demás mencionaban sobre esto de la ley sobre el judicial si son muy específicos muy detallados en lo liberato son convocatorias aquellas que aparecen en el periódico oficial mándeme maestro qué tipo de convocatorias aparecen pues por ejemplo la que yo tengo aquí está convocatoria de la CIA fundadora de fierro y acero Monterrey que manda convocar el consejo de administración e incluso ponen el orden del día sobre la convocatoria al igual viene la de la carbonífera de calle Mier SA Minera Palo Blanco Ferrocarriles Matehuala o sea nos habla de muchas industrias que tal vez desaparecieron en el paso del siglo XX de estas pues la que más resaltamos pues es fundidora verdad en cambio las otras pues este si parecen desaparecer pero muy constantemente aparecen de muchas empresas tal vez más pequeñas que fundidora pero de que ya nos habla de que Nuevo León o Monterrey ya está en un proceso de industrialización muy constante y que va ascendiendo verdad porque si son muchas las que aparecen durante este periodo si por lo que veo son convocatorias al consejo de accionistas no para que se reúnan y definan el rumbo de la empresa y evidentemente pues hay un orden del día no que se van desarrollando pero lo que vemos es que convocan a las asambleas generales o consejos de accionistas y en cuanto al poder judicial si es muy interesante les detallaba porque en este periódico que estoy revisando por decir habla sobre una muchacha de entre 14 y 18 años de nombre Ana María Guajardo que se robó dos zapatillas y un vestido y la condenaron a dos años y medio de cárcel entonces estamos hablando de que aún así son muy detallistas en exponer este tipo de casos en el periódico oficial pero pues yo creo que también debemos de tener en cuenta para este tiempo la alfabetización sobre el país de México recordemos que no toda la población sabía leer y escribir entonces a cuántos llegaba este periódico y a cuántos les podía impactar leerlo verdad eso yo creo que sí es una cuestión que debemos de tener en claro bueno hay uno de los grandes mensajes que se va a dar durante todo el siglo XIX en la prensa es el derecho a la propiedad hay el derecho a la propiedad y por supuesto el que la viole es un robo y el robo se castiga y el Estado se va a comprometer a defender el derecho a la propiedad claro que ya sabían que había circulado el libro famoso de Proudhon que dice que toda propiedad es un robo pero aquí está claro que el Estado está del lado del bando liberal asumiendo que pues que tenemos derecho a algunos objetos ya sean caballos haciendas ropa y que eso es propiedad privada y el que atente contra eso pues tendrá un castigo ya hemos leído también a Michel Foucault sobre lo prohibido y lo permitido y el rol que el papel que va a ser el Estado y el sistema penitenciario para castigar a quien viole la propiedad privada Lucero Sí ¿me escucha? Sí Yo quería mencionar así como lo preguntaba Liberate si veíamos anuncios o algo parecido yo no encontré eso pero no en este año o este periodo sino que yéndome un poco más adelante como ya se vio una alfabetización pronunciada ya después de lo que fue 1900 ya unos 30 años después pero ahí se como la creación de la fundidora de Tierra y Acero sí fue importante para el Estado ya después de 30 años es hasta que ya se ve una mejora en la lectura de las personas creo que era importante mencionarlo porque se ha mencionado varias veces ahorita que tenía una alfabetización como lo decía pero ya ya está dentro de ya más de 60 años y se tendría ya una prevención como tal por parte de las personas del capital industrial porque se tenía un calendario por seguridad que también era un almanaque de prevención y seguridad que los que hemos leído sobre la industria sabemos que es importante y están muy bonitos los dibujos pero cómo se presentaba más con dibujos que con palabras era lo importante para las personas y que sus familias también supieran que ellos estaban siendo ya conscientes del riesgo que corría en el momento de ir a trabajar ¿verdad? pero pensé que era importante mencionar que ya se iba a tener una mejora en la lectura por parte de los meloneses y así ya ir viendo ya que no iban a ser analfabetos toda la vida ¿verdad? obvio no pero me pareció importante mencionar el almaneque de prevención y seguridad gracias lucero evidentemente Monterrey va a empezar a crecer ya hacia 1870 más en el 80 más en el 90 porque pues sí cuando tendrá ya industria pues será un polo de atracción para las gentes que están cerca en Coahuila Nuevo León Tamaulipas y eso ya se ha estudiado un poco la migración interna digamos regional hacia Monterrey y como pues la utopía de la industria la utopía de mejores salarios o no la utopía la realidad de que van a ganar más acá que trabajando en el campo y pues esa es la utopía sobre la que se van a crecer todas las grandes ciudades en el mundo ahora ¿no? todavía no llega el ferrocarril a Monterrey estamos en una época en la que todavía no llega estamos en 1870 hay planes hay proyectos es la gran utopía la gran fantasía se supone que cuando llegue el ferrocarril cambiará la vida de las personas pero todavía faltan como 7 años para que eso ocurra ¿no? así que por ahora todo el mundo anda a caballo y todo el mundo anda en carretas ¿sí? circulando por el mundo ¿qué más ven como historiadores como historiadoras en este proceso? Lucero ¿alguien más? José Ricardo a ver la gente que no ha no ha escuchado su voz hoy no sé si está perdón me estaba hablando y tenía el micrófono apagado vale perdón creí que le había picado el micrófono cuando me dijo mi nombre sí quería mencionar que también se va viendo una mejora ya estatalmente hablando pero ya en el año que estamos ahorita ya medio 35 pero con la ¿dónde ves la mejora? ¿por qué dices que hay una mejora? en cuestión de la mentalidad de las personas creo porque creo que la llegada de posterior no fue tan bueno lo que esperaba también por cosas que me que me cuenta mi abuelito y que la contó mi papá pero sí sí se tiene lo que es como una mentalidad un cambio en la mentalidad eso es lo que me refiero no una mejora estatalmente de organización sino ya en la mentalidad de las personas para pensar de que habrá un cambio de el tendremos más empleos ya se tendrá una mejora en el en el capital pero eso ya falta ¿verdad? pero sí sí recuerdo muy bien esto y creo que mi abuelito sí tiene periódicos de ese de ese tiempo bueno ya de 1900 pero pero es lo que yo comentaba de como cuestión ya de como historia de las mentalidades por así decirlo pero sí ya una una un esquema ya más especializado en cuestión ya de del pensamiento de la región vaya de ya ver como tal que mi historia va a cambiar y voy a tener un lugar en la república que se va a ver ya en el futuro bueno yo no conozco estudios de mentalidades sobre esta región pero se la valgo digamos que que hay una hay una expectativa de progreso ¿no? y más adelante esa expectativa se va a ir ratificando ¿por qué? porque más adelante va a surgir el perrocarril que llega y que es una revolución porque más adelante llega inversión extranjera porque más adelante llega la minería porque llega primero la metalurgia y luego la siderurgia pero llegan a Monterrey tres plantas metalúrgicas primero y luego llega la fundidora entonces son cosas nunca vistas en este medio ¿no? en este ámbito latinoamericano y entonces hay la sensación pues normal de que Porfirio Díaz es el mejor presidente de la historia y así se vivirá como experiencia para mucha gente ¿no? la gente no sabe lo que viene después ¿alguien más aparte de Lucero? a ver Emerson y voces que no hemos escuchado hoy sí gracias Maestro bueno yo quería retomar un poquito un punto que mencionó hace ratito Mike sobre pues el contexto nacional que se vivía durante esta época porque bueno yo creo que al menos en pues la parte ¿no? que yo tomé en cuenta que fue el periodo de marzo del 74 pues me parece muy importante este contexto porque bueno al menos en este periodo se hace referencia pues a las relaciones que se mantuvieron entre el gobierno estatal y el gobierno nacional precisamente mediante un viaje que hace el entonces gobernador el gobernador Treviño hacia la capital de la república para Ramón Treviño no perdón se me pasó el nombre hacia la capital de la república pues para tener de cierta forma el respaldo del gobierno federal para pacificar la región sobre todo porque se estaban teniendo dificultades al momento de manejar grupos de bandoleros incursiones de grupos indígenas y otros asuntos de estos aspectos y bueno yo creo que es importante aquí esta conexión o esta relación entre ambos gobiernos precisamente porque ya nos adelantaba un poquito hace rato Mike pues este periodo se reconoce como un periodo de pacificar el país como ya mencionábamos pues es en este momento que el ero de tejada trata como de consolidar su poder a lo largo del país y hasta cierto punto pues también pues legitimar su gobierno terminar de imponer la administración liberal a lo largo del país y pues precisamente por eso yo creo que existe una razón muy importante entre pues esta idea o esta intención o estos objetivos comunes que tenían ambos gobiernos en el caso del gobierno federal pacificar el país y homogenizar pues toda todos los gobiernos bajo la perspectiva liberal pacificarlo por supuesto y pues por el lado del gobierno estatal pues evitar los conflictos con estos grupos obteniendo el apoyo del gobierno central y bueno yo creo que a través de esta interacción que nos menciona el periodo que yo creo que es importante porque bueno es tal vez importante señalar que al menos en esta parte no se menciona directamente no se mencionan los objetivos del viaje del gobierno simplemente se menciona que viajó a la capital pero bueno ya investigando en otras fuentes leyendo otros textos pues pude ver por ahí que tenía que ver con eso unas negociaciones en cuanto a pues lograr pacificar la región y bueno lo importante aquí es que ya ahora si en el texto del periódico oficial pues si se revela que si se obtuvo el apoyo del gobierno central pues mediante fondos autorizaciones etcétera lo de las autorizaciones me pareció también muy relevante por el hecho de que se requería de una autorización federal pues para autorizar una incursión armada en contra de los grupos delictivos que estaban aquí en la zona y pues yo creo que eso también es algo que tiene que ver un poquito con lo que decíamos de la perspectiva de intentar pacificar el país por parte del gobierno central porque pues de cierta forma es comprensible yo creo que al momento de movilizar fuerzas fuera necesario de cierta forma como avisar que este levantamiento no iba en contra del gobierno federal como comúnmente se hacía sino que este era pues estaba destinado principalmente a pacificar la región entonces yo creo que eso pues nos señala una buena relación entre ambos gobiernos con perspectivas pues similares sobreyendo un poquito del gobernador en turno Ramón Treviño me parece que había sido educado en derecho parece que pues por ahí también tenía unos pensamientos liberales y bueno hay también un dato ahí medio rápido ahí que aparecía pues era que Gonzalitos el querido Gonzalitos pues quedó muy interino durante o al menos cubriendo las labores del gobernador mientras este pues se encontraba estableciendo estas negociaciones entonces bueno yo creo que ya en síntesis pues este esta parte pues sí podemos apreciar ahí la interacción entre ambos gobiernos y pues el mismo estilo de relación que había entre ambos y el otro es muy relevante Gracias Emerson por tu contribución voy a pedirle a ver si está aquí entre nosotros Andrea ¿está por ahí? Andrea o Ruth presente ¿quién es Andrea? no Ruth no, bueno Ángela puede leernos lo que está en el chat quiero que vean la época en que estamos ¿no? eso no lo logra el programa ustedes leyeron el periódico de 1870 pero aquí está una película que nos habla justamente de la época ¿no? ¿si alcanza a ver el chat? sí, así es ¿puedo empezar a leerlo? sí en News of World película en 1870 el capitán Jefferson Kyle Keat un exoficial confederado que sirvió en la tercera infantería de Texas se gana la vida viajando de ciudad en ciudad leyendo periódicos a los residentes locales por 10 centavos por persona después de una noche lectura de noticias Keat se dirige a su siguiente ubicación y se encuentra con un carro volcado en la carretera investigando encuentra el cuerpo de un libeto negro linchado y una joven blanca viva llamada picada Johanna según sus papeles vestida con ropa de nativos americanos y hablando Kiowa después de un encuentro con una patria del ejército de la Unión Keat recibe instrucciones para llevar a los funcionarios de la Unión en un puesto de avanzada en una ciudad más arriba donde resolverán su oficina de asuntos indígenas papeleo y devolverla a su familia sobreviviente de mala gana y accede a la solicitud pues hasta ahí yo debí de haberles pedido que vieran la película para que entendieran un poco lo que dice el periódico lo que pasaba en Monterrey y lo que pasa en esta película afortunadamente la película se hizo el año pasado se transmisió el año pasado y ahí está vamos a ver les invito a ver si ubico el trailer ahorita para ver si lo podemos ver ustedes la vean por su por su cuenta pero es un poco para ver la época porque eso no se alcanza a ver en el periódico en el en el trailer pues si vemos un poco la indumentaria vemos la ropa vemos un segundo lo voy a lo voy a poner voy a compartir pantalla a ver si ustedes lo pueden escuchar bien si han visto videos antes no me acuerdo si los alcanzamos a ver bien pero bueno hacemos el intento porque es justamente la época exactamente que estamos hablando nosotros me dicen ahorita si ya ven la pantalla si se han recibido bueno ahora vamos a ver esta película de News of the World es justamente de Tom Hams que se encuentra una nativa Cayowa y todo el papeleo y la burocracia pero lo interesante de él es su trabajo él trabaja leyendo el periódico leyendo el periódico en las ciudades por donde van leyes y leyes mi nombre es captain jefferson kyle kitt y con aquí con la 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 He never heard of that as a thing a man can do. It's not a rich man's occupation, as you can see. HURT! Stop! Stop! I'm not going to hurt you! Do you understand English? No, I call my car. Rapper. Since your name is Joplin, not Leon Berger. Indians took you in and took your family six years prior. Mother, father, and sister more. Well, they passed. She's got a family down in Castroville. Captain, why are you doing this? She needs to laugh and dream. She needs new memories. Rogue's closed. Is that the law? It is now. Captain. You. Joe Connor. I do not have a clue as to the care of a child. He's a photograph. He's my wife. You can certainly handle a horse. There's a horse. Horse. Captain. Captain. Make no mistake. Captain. Where it is she's that captain out of Wichita Falls? What do you want? How much you want for her? Just a child. It's not for sale. Don't! Don't! So she thinks she's an Indian now. Don't! She's something in between. Ladies and gentlemen, these are stories of men and women who are very much like you. Waiting for better days to come. You can't ever. And I'm taking your home. Dr. I'm taking your home. You can't. I'm taking your home, guys. I'm taking your home. sí se ve padre entonces el asunto era dejarnos con la con la duda ¿no? no les voy a spoilear la película está muy bien hecha se llama News of the World y es justamente yo lo que quiero que vean es algo que no he visto en otras películas, es el trabajo un hombre trabaja leyendo el periódico de pueblo en pueblo es esta época, es 1870 72 y entonces uno está viendo la indumentaria los medios de transporte y todos los conflictos, porque ellos también están restaurando la república ellos acaban de pasar la guerra civil y están restaurando un orden donde hay confederados un orden donde hay unionistas, un orden donde hay grupos indígenas y están interactuando también México está igual entonces en este caso se topa con una tribu de Cayowas donde está una chica piensa que es Cayowa evidentemente no es una Cayowa es una chica cautiva que era muy común el secuestro de que los los tribus indígenas atacaban los poblados y secuestraban a los niños y bueno no les voy a contar la historia porque está está bien hecha la película muy bien producida y bueno nos da un retrato de la época y del bandidaje y del trato a las mujeres y bueno se la quieren comprar unos unos bandidos ofrecen dinero por la por la niña entonces es interesante como recreación de una época bueno pero aquí lo en todo caso el tema por el que el cual les comento hoy es que el periódico es el gran invento y la gente pagaba por no sabían leer evidentemente y se ve en la película pero se juntaban en la noche 20 o 30 personas pagaban una cantidad para que alguien le leyera el periódico en este caso era Tom Hanks ese era su trabajo y de eso vivía él vivía de pueblo en pueblo con su carreta iba leyendo el periódico claro que no había que leerlo nada más así padre sino le ponía emoción le ponía énfasis entonación hacía ruidos y efectos para que la gente se divirtiera pero eso es real o sea ocurrió porque la gente no tenía otra forma de enterarse del mundo más que a través del periódico y qué mejor si alguien se los se los leía y se los contaron básicamente como un antecedente de la radio ¿no? sí entonces cuando puedan échanse ahí una tarde un café un té o lo que ustedes se acostumbren a tomar para que vean News of the World está muy bien bien producida y es justamente esa época que estamos hablando criminalidad abigiato robo de ganado amenaza de los indios todo este mundo que tenemos hacia mil ochocientos setenta donde no ha llegado el ferrocarril todos los traslados son a caballo o son en carreta y los peligros pues también andan en carreta alguien más Miguel Ángel Odegues de Leyham justamente esto sobre la importancia del periódico es que pues antes no sé a qué se deba que desapareció si a un incremento en la educación o en el alfabetismo pero pues antes existía también lo que era el pregonero alguien que el mismo ayuntamiento pagaba para que determinadas horas de los días diferentes de la semana saliera directamente en la plaza principal frente al ayuntamiento y se encargara de gritar las noticias mucho tiempo durante la revolución francesa pues también no muchos pueden leer el periódico que eran más ilustrados por lo general entonces también se le pagaba a alguien para que estuviera nada más pues gritoneando pregonando las noticias inclusive antes y se nota todavía más difícil que llegar a toda la información pues era la figura del bardo que era pues alguien que iba cantando hazañas que supuestamente ya no eran míticas y lindas eran historias de grandes guerreros o conquistadores a forma de canción porque viene siendo como un corrido aquí justamente algo muy tradicional del norte así es más cuando le pongan música pues ya estamos en los corridos las figuras de los juglares que iban cantando incluso hay una historia de radio que se va a llamar así el pregonero del norte más adelante ya en el siglo XX que emisora de radio es suena muy popular quizá la más popular durante mucho tiempo la XCT la T grande el pregonero del norte así se llamó durante mucho tiempo como frase de posicionamiento bien que más que más alcanzan a ver ese es el tema socializar noticias que hablan de todo que hablan de que hay un mundo allá afuera donde hay en otro mundo hay ferrocarril hay elecciones hay algo que se llama Europa ¿sí? hay monarquías hay repúblicas y amenazas también ¿sí? entonces bueno el periódico que se está publicando en Monterrey pues trata de vincular a Monterrey con el mundo así véanlo ¿no? entonces todo lo que está ahí pues era para muchos un descubrimiento de cosas que estaban ocurriendo y aquí debemos de agradecerle mucho a a César Herrera que hace este esfuerzo este de recolectar ese catálogo para ponerlo a disposición de ustedes ¿no? es una actitud que hay que replicar necesitamos muchos catálogos si la gente no hace catálogos no sabemos que hay en los archivos pero pues hacer los catálogos lleva tiempo ¿cuánto creen que le llevó a César Herrera y a a su colega a hacer este catálogo? ¿entiendes su chiste? ya no tenemos tenemos el catálogo 70 75 ¿qué pasó en 76? ya no sabemos ¿qué pasó en 77? no sabemos a menos que alguien llegue y nos haga un catálogo sobre eso comentarios ideas para cerrar a ver la gente que no ha hablado bueno o si han hablado como quieran ¿qué más nos da? el periódico oficial nos va a dar ciertas cosas de rigor ¿sí? que no sé si bueno más nos hemos dicho acá nos va a publicar decretos leyes circulares de entrada toda la la legislación para que tenga validez tiene que ser publicada en el periódico oficial pero además no únicamente eso nos va a apuntar muchas cosas nos da editoriales nos da publicidad todavía no aparece liberato publicidad en este momento es muy raro pero más adelante sí habrá publicidad de cosas ¿no? por supuesto de medicinas mágicas de funerarias de compañías de minas de gente que recluta trabajadores pero no hay estudios sobre eso ¿no? apenas hay una tesis que está trabajando Miriam Martínez sobre una tesis doctoral sobre el periódico oficial de Nuevo León durante el siglo XIX ya luego que la termine nos platicaba sus hallazgos pero también algo interesante de esta época es que antes del telegrama y de los medios de comunicación ahora para enterarte que un familiar se había muerto era porque se publicaba en el obituario del periódico sí bueno generalmente la gente no pues no se moría y punto ¿no? no había forma de comunicar una muerte muy lejana pues no la gente se iba y ya asumías que vivirá o morirá años después te enterabas de la noticia Liberato Sí maestro esto que es verdad que es una gran herramienta desde luego esto de los catálogos como en este caso el catálogo que se revisó el de memorias de Nuevo León que revisamos sobre los informes el que hay sobre el archivo de Monterrey que hizo el maestro Israel Cavazos pues sin duda son una fuente muy buena de orientación pero creo que nosotros como historiadores no debemos de quedarnos solo con la información del catálogo sino que debemos de acudir lo más posible al documento porque hay veces que la síntesis que trae este catálogo es lo más mínimo y encuentras muchas más cosas interesantes en el documento eso sería lo que yo quisiera resaltar que dentro de la investigación que vayamos a hacer nosotros pues fácilmente acudimos a esto pero no debemos de quedarnos solo en ello sino que acudir realmente al verdadero documento y revisarlo completamente pues muy buen punto el que dice Liberato porque hay gente que hace trampa y uno se da cuenta hay gente que escribe libros de historia basados nada más en los catálogos sin haber ido jamás al documento pero uno se da cuenta cuando los lee entonces hay que ir a la fuente original pero un catálogo sirve mucho y yo así como Tim Metodológico recomiendo no se metan a hacer una tesis en fuentes que no tienen catálogo porque es muy difícil sobre todo si es su primera investigación la busquen fuentes catalogadas o por lo menos inventariadas si se van a meter en una fuente así salvaje es muy difícil lo más práctico ahora que es su primer trabajo es hacer una tesis sobre fuentes que tengan catálogo y por eso es importante conocer los archivos y los catálogos de archivos son oro molido para nosotros ojalá que lo empiecen a dimensionar ¿algo más que quieran decir Liberato se quedó tu mano levantada si maestro se quedó levantada ya era todo bueno adelante yo espero que valoren el periódico oficial es una fuente muy importante yo diría de las primeras que hay que realizar siempre sobre cualquier tema que ustedes investiguen y el periódico oficial se sigue publicando hasta hoy se sigue publicando lunes miércoles y jueves en Nuevo León ahora ya lo consiguen de manera digital pero hacia atrás ni modo hay que ir al archivo al archivo en físico hay otros fuentes de archivo hay un proyecto muy importante que se hizo en Canadá que se llama Paper of Records la idea era tener todos los archivos del mundo del siglo XIX y era muy padre cuando empezó porque era gratis ahora están cobrando ahí se van a encontrar periódicos de Estados Unidos de Rusia de Francia pero Paper of Records ya ahora está cobrando el acceso a las bases de aros ¿qué es la opción B que nos toca? pues esa que dijo la compañera no sé quién lo dijo hace un rato la hemeroteca la hemeroteca nacional que está en la Ciudad de México y que tiene ya algunos una buena cantidad de periódicos en línea ok eso ahí está aquí en Monterrey vamos a ir espero que vayan más adelante a donde hay periódicos que es en la Capilla Alfonsina ahí tenemos una buena cantidad de periódicos del siglo XIX y bueno que los vean como fondo es importantísimo que vean esta fuente obviamente el proyecto oficial de Nuevo León no tiene catálogos en todos sus periodos hay únicamente tramos que están catalogados y otros que no esperemos que más adelante llegue gente para trabajarlos pues bueno yo les quería comentar eso la importancia de Memorias de Gobierno la importancia del periódico oficial como fuente para los historiadores o para los ciudadanos que quieran informarse de lo que ocurrió en el pasado este periódico oficial es muy amplio es de 1826 a la fecha es de los más antiguos del noreste de México y de los más antiguos en Texas obviamente cambia de nombre nace como Gaceta como Gaceta de Nuevo León hacia 1826 y luego va a ir cambiando el nombre a través del tiempo entonces es importante que lo revisen este usualmente en cuando no hay pandemia lo vamos a ver físicamente y vemos diferentes años para hacer diferentes cortes hoy con la pandemia no fue posible únicamente estoy muriendo un tramo este del 70-75 que es de República Restaurada y yo sí recomiendo que vean la película de Tom Hams News of the World y luego si la ven la platicamos en la siguiente sesión la siguiente sesión nos toca entrar algo más tranquilo para que no se se quejen de que estamos con mucha saturación van a ver una conferencia que está en YouTube un conversatorio con Cecilia Chérida sobre las otras conquistas a propósito de septiembre a propósito de Tenochtitlán y todo este gran debate que tenemos en México de si fue conquista o no fue conquista ese tipo de cosas vamos a ver la perspectiva metodológica de la etnografía eso es lo que quiero que vean con Cecilia Chérida y bueno que aprendan la distinción de por qué ese método se puede usar cómo usamos el método etnográfico para escribir sobre el noreste de México ¿algo más? ¿alguna duda? cuídense mucho estamos apenas pasando el pico de la pandemia hay que cuidarse mucho si no estaremos en el pico de los ¿cómo se llaman? de los de los buitres y no de la pandemia cuídense mucho sobre todo a la gente que todavía no le toca la vacuna hay que esperarse un poquito más ya no tarda ¿de acuerdo? saludos a la gente que se está recuperando y bueno aquí estamos en comunicación el próximo lunes 10.40 metodología de la investigación para ver el método etnográfico saludos José Ricardo cuídense mucho saludos a la gente que anda por aquí despídense en el chat por favor y nos vemos la próxima clase muchas gracias nos vemos saludos Emerson saludos José Ricardo david alonso brenda saludos 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 Gracias.